Giro 45 grados y poco a poco me voy a ir inclinando sobre mi lado contralateral, es decir, sobre mi lado contrario. Desde aquí empiezo a descender poco a poco, empiezo a descender poco a poco y me coloco en la camilla y si empiezo a notar que tengo algo de mareos, no hay ningún problema. Me mantengo hasta que disminuyen. Esta posición la vamos a mantener durante 30 segundos con este giro de 45 grados. Ahí, muy bien, 30 segundos con la cabeza levantada y una vez que hayan pasado los 30 segundos, poco a poco voy a ir levantándome, ayudándome con el apoyo de mis manos, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta volver a la posición inicial. Si aquí me sigo mareando, espero, me relajo, cojo tres respiraciones profundas y vuelvo a realizar otra vez el ejercicio.